Parece mujer muy simple Ella es mujer de oración, es un gigante en la fe Porque cuando habla con Dios, al cielo hace estremecer Ante los ojos de Dios, ella es de muy alta estima Es una mujer virtuosa, que de su mano camina Y lleva en su corazón, la carga y las aflicciones Se las entrega Dios, en sus muchas oraciones Pasan las noches velando, por muchos intercediendo A veces cierra sus ojos, cuando ya está amaneciendo Intercede por sus hijos, por su esposo y sus hermanos Como acariciando a Dios, alza sus dos lindas manos Ante los ojos de Dios, ella es de muy alta estima Es una mujer virtuosa, que de su mano camina Y lleva en su corazón, la carga y las aflicciones Se las entrega Dios, en sus muchas oraciones Se las entrega Dios, en sus muchas oraciones